En Santiago de Chile, el ministro de Comunicaciones de Venezuela, Ernesto Villegas, anunció en un comunicado oficial que el estado de salud del presidente Hugo Chávez es favorable. Precisó además que ya recibe tratamiento médico para la enfermedad de base. Tras 45 días de habersele practicado una compleja intervención quirúrgica para la extirpación de una lesión maligna en la pelvis con complicaciones agudas severas, la evolución general del paciente es favorable. Para este momento la infección respiratoria grave ha sido superada, aunque persiste cierto grado de insuficiencia respiratoria que está siendo debidamente tratada. Alcanzada esta evolución, se comenzó a aplicar tratamiento médico sistémico para la enfermedad de base, como complemento a la cirugía del pasado 11 de diciembre. Se continuarán realizando el presidente Chávez análisis complementarios de laboratorio e imaginológicos para el seguimiento estricto de la evolución del paciente. El comandante Chávez ha estado cumpliendo cabalmente el tratamiento médico y siempre ha estado activo en su proceso de recuperación que no ha concluido. Igualmente el presidente se ha mantenido en la medida de las posibilidades de cada momento, dando seguimiento a las principales tareas del país y a otras áreas afines a su responsabilidad al frente del Estado, mediante la revisión de documentación y reuniones con los principales dirigentes del gobierno bolivariano, ejerciendo su liderazgo con la toma de decisiones de política interna y externa. Las oraciones y el amor de millones de seres humanos a lo largo y ancho del planeta, especialmente en la tierra de Bolívar, se han conjugado con la enorme fortaleza física y espiritual del comandante Chávez para ayudarlo a superar momentos muy difíciles. El gobierno bolivariano agradece estos gestos e invita a los pueblos a seguir acompañando con ellos al día revolucionario en las batallas que le restan por liberar para alcanzar el restablecimiento de su salud.